Buenos días, es lunes 13 de mayo, son las menos cuarta aproximadamente, he quedado en 15 minutos con mi primo, pero voy de sobra de tiempo. Me falta ponerme los pendientes, que no sé cuál es ponerme, bueno, el plan, voy principalmente a tatuarme la espalda, entonces me he puesto un top, así, tiene sentido. Bueno, no tengo nada, entonces me voy a poner estos, tengo un poco de calor dentro de casa, he salido del balcón para ver si me estaba motivando yendo en largos por si hacía mucho calor. He salido, he entrado y me he puesto la sudadera, qué frío fuera. Bueno, voy a poner estos, que son tipo de azules y los pantalones tienen cosas verdes, pero también azules. Y como verde no tengo nada, bueno, sí tengo, pero no me gustan tanto. Entonces, y bueno, principalmente voy a eso, ¿no? A tatuarme, mi primo me tatúa. Pero, también me voy a llevar la cámara, porque nunca he hecho fotos en mi primo, y pues me hace ilusión. Y ya está, creo que no voy a desayunar nada aquí, porque aparte de que no me da mucho la vida. Me da un poco de pereza. Bueno, bueno, mira, invictus, huele genial. Como diría mi novio, creo que siempre lo digo, pero... Colonia de macho alfa, son las mejores. Y... Pues eso, ay, por Dios. Voy a ir con mil cosas, porque voy a llevar el cacharro de... La cámara, pues todo esto, por si tengo que limpiar, por si necesito más baterías. Y la riñonera. Y la gracia es que no llego mi botella de agua, porque la amo. Te voy a poner anillos. Este de una mariposa. No se ve fatal. Este... Aquí. En el otro dedo gordo. Buah, ya veréis algo. Este. Es un ojito con brillos. Del Sein. Luego me deja el dedo verde, pero me da igual. Y después tenemos... Este. Este. Aquí. Y... Por último... Este... Que me lo compré en Bélgica. El señor era... Como peruano. O algo así. No me acuerdo. Pero hablaba español. Y lo tenemos. Mis joyas. Son menos seis. He quedado menos cinco. Vamos a probar si mi primo ya está. Creo que no, eh. Tú haces así. Tú haces así. ¿Veis a alguien? No. No está. Primo tienes que saludar a mi proj. Buenos días. Estamos en vivo. Vamos a desayunar. Que no me he desayunado y tengo hambre. Me han dejado poner música. He elegido yo. Es que tengo que enseñar en mi blog. Los pasos. Parezco... Primo. Primo. Confío en ti ya. Ya está terminado. Y me he venido a un parque. A hacer fotos porque mi primo se va a hacer mechas. Y mirad qué precioso. Las flores. Allí hay una fuente que acaba de estar con agua pero ya no. En plan echando agua. Estoy esperando a ver si viene un pajarito. Allí hay un pajarito. A ver si puedo hacerle una foto. Son las 4 y cuarto y no he comido nada. Así que me he comprado un besito. Espero que mi primo termine pronto. Creo que sí. He empezado a acercarme porque... Quiero comer algo decente. La verdad. Me he comido un pincha aquí. En un barrio del lado de San Mames. Me he vuelto a sacar la cámara pero... Realmente hace un poco de frío. Y hace viento entonces... Lo voy a dejar ya. Y... Igual me paso por el estudio a ver mi primo qué tal va. Y si no, igual me voy de tiendis. Las completas me andan. Igual no compro nada pero... Lo voy en paseo. Y luego mi primo qué vaya, él solo hasta el bus. Que encima él se me pilla de camino. Así que... Acabamos de llegar al metro. Son las 9 de la noche. Uy... Mirad qué chulo. Sí, ya. Papísimo. Cinco horas. Hasta. Miño. Se me ha olvidado completamente. Sigue grabando. Pero hemos llegado súper tarde. Estaba ultra mareada. Y... En el tren. Es que un todo día me había comido. Pues el desayuno. Que no me acuerdo lo que he desayunado. ¿Qué desayunado? A ver, le hemos desayunado allí. Y me he tomado un colacao con medio buñuelo. Y después me he comido un pinche tortilla con un colacao. O sea, con una Coca-Cola. Y eso había comido en todo el día. El tren me ha mareado. Y encima había detrás una persona rara que literalmente le ha tirado. No sé, que estaba bebiendo algo. Y lo ha tirado al suelo del tren. Olía muchísimo eso. Me ha mareado más. Luego iba mi primo fumando delante mío. Todo el humo me iba a ir. Fuera del tren. Y me he mareado más. Y luego encima quería un kebab. En ese momento no podía yo el kebab. Me he mareado todavía más. Pero bueno, ya se me ha pasado. Son las 12 y cuarto. He puesto el portátil a pasar las fotos. Porque no me aguantaba hasta mañana. Y se me ha ocurrido ahora. Y si no has. La verdad que las voy a editar mañana y todo. Y empezaré a subir mañana algunas. Ya veremos. Cómo las subo. Porque si subo en fotos normal. Lo veo mucho menos gente. Que si subo un reel. Entonces. Ya gestionaré yo. Cómo hacerlo. Pero bueno. Eso ha sido todo. Espero que os haya gustado mi tatu. Y el pelo nuevo de mi primo. ¿Cuántos cambios el uso de día? Y si queréis ver fotos. Como siempre queréis que ir a mi Instagram. Que os lo voy a poner aquí. Y ya está. Besitos. Besitos.